Hola a todos, aquí estamos en Café Racer Spirit con Juanpa y frente a nosotros tenemos una BMW R100 de cliente, la trajo ayer y bueno, ¿qué toca ahora? Pues revisarla, puesta a punto y el siguiente punto sería customización, entonces bueno, es una R100 de los años 80 llantas de aleación y vamos a comentar con Juanpa los desperfectos que tiene las ideas del cliente y bueno, un poco en general acerca de la moto entonces bueno, vamos a ello Aquí estamos frente a una BMW que ha tenido su buena vida Ya ven que marca 83.000 kilómetros, no sabemos si son 183.000 Eso iba a comentar, porque marca 83, pero aunque fuesen 183.000 la verdad que las BMWs envejecen muy bien son motores robustos y tienen buena vejeza buena vejez Ahí sí es Conserva todas las pegatinas, me estoy fijando, la pintura no es original y el asiento es posible que esté rehecho o opinas que es el suyo Lo veo demasiado brillante Sí, puede ser que se haya retapizado con solo el tapizado, pero bueno Igualmente válido ITV, me estoy fijando aquí, caducada en el 18 y por lo que sabemos se pasó en el 16 las motos tienen ITV cada dos años por lo que lleva desde el 16 parada es decir, cuatro años parada y como se ve tiene sus desperfectos por ejemplo, mismamente el aire, el tirador está trabado, no acciona se ve que está pegado Son fallos típicos de dejarla quieta la moto siempre solemos decirle que lo mejor para una moto es arrancarla aunque sea cada 15 días, un mes como mucho para que mantenga sus características en buenas condiciones Sí, porque una moto clásica sobre todo si se queda en desuso es malo y si se usa en exceso, pues también se cargan kilómetros si surgen averías Entonces bueno, una moto clásica hay que cuidarla llevarla al día y con sus cuidados Así es, simplemente las motos que vemos en museo que parece que tienen pocos kilómetros o así se conservan bien porque las arrancan de vez en cuando pero volviendo al caso que nos ocupa es una buena base para una modificación ya vemos que tiene demasiado trabajo para una restauración Sí, hay motos que la verdad que salen siempre lo decimos, más caras restaurar que customizar en el caso de customizar pues se retiran muchas partes otras se hacen artesanales que en vez de comprarlas, por ejemplo simplemente pintar toda esta carrocería de una R100 a nueva ya habría un buen pico en pintura en este caso se retiran todos los plásticos del carenado y quedaría como parte a pintar el depósito y como mucho el guardabarros delantero ya en este aspecto se economiza y luego aspectos de restauración pues una restauración completa de esta moto que la veis para dejarla a 100 puntos son 100 horas o incluso más a 50 euros hora superaría 5000 euros en mano de obra y luego recambio y nosotros lo que proponemos es una customización que para nada son 100 horas sino la mitad y también un precio menor en el recambio así es, es darle una nueva vida a una moto que ha dado ya su servicio pero quizás por una u otra cosa se ha dejado de lado aquí me estoy fijando tiene un bollito pero bueno, es mínimo lo que sí que ocultan muchas veces como os comentábamos no es el diseño original de la moto sino que está repintada y es posible hay gente que nos dice me gustaría dejar el depósito en chapa pero claro, esto es riesgoso porque los depósitos pueden haber sufrido caídas y tienen golpes y luego tienen masilla y al retirar la pintura queda todo el pegote o el bollo en su caso es habitual en motos de estos años con varios kilómetros y años encima que han sufrido algún tipo de caída roce, golpe, etc. aquí se ve un poco la pintura desconchada pero bueno, no sería problema el guardabarros es original frenos Brembo que creo que ha comentado Juanpa antes esto sería la segunda serie segunda generación de las BMW R100 faros antiniebla y bueno, tenemos retirado el asiento así curioseamos todo un poco ayer la arrancamos que llevaba cuatro años parada la moto y el nuevo propietario que vino con el antiguo propietario pues bueno primero quisieron confirmar que la moto arrancaba nos pusimos a ello arrancó cerraron el acuerdo y ahora bueno seguimos con la puesta en marcha y siguiente punto ya la metemos a un elevador y la empezamos a desmontar y a customizar pues aquí vemos que la moto en su día ha estado bien mantenida se ve que se ha utilizado el recambio original y aquí vemos el filtro de aire usado pero original vemos también pegatinas vemos también que en su momento se le ha cambiado la batería ahora obsoleta porque ha pasado el tiempo y no se ha usado si, se ve aquí mismo que le damos al contacto y no ilumina ningún testigo la batería está muerta y difícilmente cargará lo suyo sería renovarla por una nueva y cuando las customizamos se suelen colocar baterías de otro tipo por ejemplo de gel ¿no Juanpa? así es utilizamos baterías de nueva tecnología que podemos también ubicar en otras posiciones como acostada o así para esconderla que tienen menos tamaño y más versátiles volviendo a los a los problemas que ha tenido esta moto obviamente los carburadores estarán sucios también los movimientos de dentro del carburador oxidados y atascados como mostrábamos por ejemplo el tirador del aire también tenemos que revisar muy bien los frenos porque tanto la bomba de freno como latiguillos y los pistones que funcionan en las pinzas al no utilizarse al no moverse se oxidan y se quedan atascados eso es bueno la moto la subimos por la rampa empujando ya que no arrancaba la moto no está frenada que es un punto a su favor y lo que decía Juanpa pues limpieza de carburadores las bujías seguramente también por lo que cuesta habrá que cambiarlas así es cambiaremos el aceite y sobre todo un trabajo en los carburadores que es lo que más sufre de no utilizar y el depósito de gasolina como hoy se ve rojizo por lo que sí tiene un tratamiento antióxido pero fijaos que paso el dedo y tiene gasolina antigua que ya bueno todo este sedimento pasaría a los carburadores y los volvería a ensuciar trabar entonces que hay que hacer renovar con nueva gasolina limpieza de esta manera interna el depósito que ya tiene el tratamiento limpieza de carburadores y bueno eso sería renovarla en líquidos exacto luego buena atención a los frenos ya para luego probar la varsicular y también a las suspensiones que suelen sufrir con el paso del tiempo y no utilizarla otro punto también amortiguadores teníamos en el presupuesto un cambio de amortiguadores pero claro vimos que la moto tenía unos amortiguadores coni que son los amortiguadores de época deportivos y la verdad que personalmente le dijimos si fuera esta moto nuestra yo ahorraría el presupuesto por ejemplo dedicar el cambio del presupuesto del cambio de amortiguadores a por ejemplo un buen trabajo de pintura en este caso los coni fijaos que los tiene hasta la hapauto que esta era una de las mejores motos en los años 70 y con los amortiguadores coni la verdad que hacen su función perfectamente y así se respetan componentes buenos de la época también en cuanto a la moto pues bueno dos cilindros mil de cilindrada rondará los 70 caballos y como veis son perfectas bases para customizar luego haré un vídeo de la R80 ST que acabamos de recibir de la R80 RT de un cliente y aquí tenemos en proceso otra R100 que la muestra ahí con el zoom que la tenemos totalmente desmontada así que bueno eso sería algo más que añadir Juanpa nada más ya nos verán trabajando sobre ella trabajaremos también sobre neumáticos y aspectos de la seguridad como frenos amortiguación luego arrancarla y luego ya a cortar y desarmar para poner a darle una nueva imagen y nuevo uso hay un punto que quería comentar en el caso de las BMW siempre hacemos el vaciado bajo asiento ¿verdad? que así aprovechamos a explicar a la gente qué hacemos en este punto por ejemplo tapa retirar este sería el primer punto si de estas tapas en las BMW no son feas pero sin duda ganan mucho con este espacio vacío fíjense que las BMW lo que tienen de bueno le pongo vista lateral es que aquí solo guardan la batería y muy poco cableado claro entonces entre comillas se puede ocultar más fácil que en una japonesa exacto la japonesa aquí trae muchos elementos eléctricos filtro de aire etcétera etcétera ¿y esta dónde los trae? el filtro de aire lo tenemos aquí los elementos eléctricos elementos eléctricos debajo del depósito ahí está eso es y repartidos aquí algunos en el carenado pero que se pueden esconder fácilmente eso es los filtros de aire de origen de las BMW tampoco son demasiado feos van como en conjunto con el motor la gente ya sabéis que también suele optar por filtros de potencia pero bueno esto habría que homologarse nosotros intentamos en este caso de cambiar filtro de aire conservar el de origen ya que no es feo en las BMW y se puede disimular bastante bien eso es en cambio la batería que es bastante grande fíjense que parece una batería de coche si queda en la mitad y bueno se coloca una de gel por ejemplo la colocamos en la parte inferior de la moto se puede colocar entre el asiento del chasis que no se vería y si tenemos una moto con colín también se puede almacenar almacenar en ese espacio pues nosotros lo que hacemos es hacer todo el subchasis nuevo que ya se ve que va atornillado que también es una peculiaridad no todos los subchasis van atornillados sino que van soldados al chasis aquí sería diferencia chasis subchasis por este punto y ahí ven que se puede hacer un subchasis también para atornillar en los mismos anclajes de origen o se puede directamente como hacemos normalmente hacer un subchasis soldado al chasis que también se puede hacer más minimalista si recortamos todos todos los soportes y luego ya lo hacemos más pequeño y le da otra sí a medida pues eso sería y por cierto me estoy fijando que esta caja es igual que esta de la R80ST esto sería el filtro de aire original y opinamos que no es tan feo así que lo podríamos dejar esta moto va a ser proyecto Café Reacer Spirit y lo vamos a dejar puesto por ejemplo así que nada espero que os haya gustado el vídeo y nos despedimos un saludo